Muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos al evento Cuentos para Volar con la Imaginación. Este evento parte de las experiencias para jugar, narrar, explorar, crear y aprender actividades para toda la familia propuestas desde el Ministerio de Educación Nacional y que se transmiten todos los miércoles y viernes a las 3 de la tarde. Esta tarde nos acompaña la Corporación Cultural Nave, una organización creada en el año 2002 que centra su trabajo escénico en la fusión del teatro, la narración oral y los títeres, revalorizando así el folclor colombiano. Crean propuestas pensadas para interrelacionarse con otras áreas que contribuyen a la reflexión, desarrollo y entretenimiento, generando soluciones académicas, sociales, culturales y empresariales. Con sus espectáculos escénicos han participado en festivales internacionales en países como Venezuela, Argentina, México, Ecuador, Costa Rica y Paraguay. Esperemos que sea una tarde llena de muchos cuentos que inspiren a cada una de las niñas y los niños a volar con su imaginación. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Estamos felices, contentos, emocionados, nerviosos, ansiosos de todo por estar participando con ustedes en este webinar llamado Cuentos para Volar con la Imaginación. Y lo chévere es que ahora mismo están conectados chicos de toda Colombia, de la Amazona, de la Guajira, de los llanos, de toda la costa, del Pacífico, de la región andina. Para todos, un beso, un abrazo enorme. ¡Qué chévere que nos estén viendo desde todos esos lugares! Nosotros hoy les traemos cuentos de varias partes de Colombia porque traemos historias de tradición rural, otros de la literatura universal. ¡Bravo! ¡Qué bueno! Y también cuentos que hemos inventado nosotros mismos. No, esto va a estar con ellos. Y hay diversas formas para contar, ¿verdad? ¡Claro! ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Una de las formas es contar cuentos a través de la natación moral esencia. Un poco del cuento y la voz. ¡Exactamente! ¿Y tú te sabes un cuento de esos? Yo te sé un montón, yo sé que me cuento ya. ¡Ah, bueno, cuéntame uno! ¡Cuenta, cuenta! ¡Listo! Les voy a contar el cuento de una buena mujer. Una mujer grande, una mujer gorda, una mujer negra y hermosa que tenía un solo hijo, así que ella pensó en ponerle a su hijo un nombre así que sonara bonito, un nombre como de presidente, un nombre como de persona importante, un nombre como de cantante famoso, un nombre internacional. ¿Qué nombre se les ocurre a ustedes que puede ser así bonito, llamativo y para una persona así que suene rimbombante que puede ser? A ver, ¿qué dicen aquí? ¡Mira cuántos nombres! Bueno, esta mujer decidió llamar a su hijo Epaminondas. Epaminondas era un niño que se sentía muy orgulloso de llamarse así y todas las mañanas Epaminondas iba a la casa de su madrina a recibir un regalo que la madrina le daba y una mañana le dice a la madrina, mira Caminondas, te voy a regalar este pedazo de torta, ustedes saben, ¿no? El pudín que se regala en los cumpleaños, la torta. Por favor, agárralo bien para que no se te caiga. Y el niño va muy contento para su casa. ¡Darán, darán, 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 darán! Cuando llega a la puerta de su casa, su mamá, esa buena mujer, grande, gorda, negra y hermosa, estaba sentada en una mecedora. Lo ve y llegan, levanta las manos al cielo y dice, a ver, un momento, en esta parte del cuento es muy importante que todos participen porque si no, no podemos avanzar. Cada vez que yo diga que la buena mujer levanta las manos al cielo y dice, todos en casa, los niños, las niñas, mamitas, papitos, los tíos, abuelos, vecinos, cuidado, eh, profes, todo el mundo va a levantar las manos y va a decir, ¡Epa, minondas, hijo mío, qué traes tú ahí! Fácil, ¿verdad? ¡Epa, minondas, hijo mío, qué traes tú ahí! Todo el mundo arriba las manos. Yo voy a estar pendiente porque el que yo las levante fue porque no se echó de sodorán. Entonces, la buena mujer levanta las manos al cielo y dice, ¡Epa, minondas, hijo mío, qué traes tú ahí! Un pedazo de pudín que me regaló mi madrino. Pero la mamá solamente vio las migajas de pudín que caían regadas en el piso. ¡Ay, Dios mío, Epa, minondas, ay, su cristo, ay, vea, ve, ¿qué hiciste con el buen sentido que tenía el ser nacido? ¿Y si es a la forma correcta de traer un pedazo de torta? Díganlo ustedes ahí en el chat. ¡Claro que no! ¡Oh, la forma correcta es que tú tomes tu pedazo de torta, lo envuelvas en una servilleta, te lo pones en la cabeza y encima un sombrero para que no se te dañe! ¿Sí? ¿Entendiste, pa' minondas? Y el niño que, ¡Sí, mamita, ya entendí! A la mañana siguiente, el niño se va otra vez a la casa de su madrina. Y esta vez le regalaron una barra de mantequilla. Y el niño que se contaba de lo que su mamá le había enseñado el día anterior, toma la barra de mantequilla, la envuelve en una servilleta, se la pone en la cabeza y encima un sombrero negro. Y sale caminando por barranquillas sobre la una de la tarde. Cuando el sol no calienta, el sol quema. Y el niño va bien contento caminando así para su casa. ¡Tarán, tarán, 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 tarán! Cuando llega a la puerta de su casa, su mamá, esta buena mujer, grande, gorda, negra y hermosa, estaba sentada en una mecedora. Lo ve llegar. ¡Levanta! Momento, porque no las están levantando, los estoy viendo. ¡Levanta! Pero las tienen que levantar todos al mismo tiempo porque si no funciona. ¡Levanta las manos al cielo y dice! ¡Epa, mi nondas, hijo mío! ¿Qué traes tú ahí? Una barra de mantequilla que me regaló mi madrida. Pero la mamá solamente vio un niño que es un tabacho. ¡Ay, Dios mío, Epa, mi nondas! ¡Ay, su Cristo! ¡Ay, véame! ¿Qué hiciste con el buen sentido que te di al ser nacido? ¿Es esa la forma correcta de traer una barra de mantequilla? Díganos ustedes ahí, Chávez. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es esa la forma correcta? ¡Claro que no! La forma correcta es que tú tomes la barra de mantequilla, la envuelvas en unas hojas de banano o de plátano y la vengas remojando de puente en puente para que no se derrita. ¿Entendiste, Paminondas? Y el niño que, sí, mamita, ya entendí. A la mañana siguiente, el niño nuevamente se va bien contento para las casas de su madrina. Y esta vez le regalaron... ¡Ay, lo más de bonito! Tenía dos orejitas, un rabito y hacía... ¿Qué animalito creen que les regalaron? ¡Un perrito! Y el niño que se acordaba perfectamente de lo que su mamá le había enseñado el día. Toma al perro, lo envuelve en unas hojas de banano y lo viene remojando de puente en puente hasta que llegara a punto de su cosa. Cuando llega ya, su mamá, esa buena mujer, grande, gorda, negra y hermosa, que estaba sentada en una mecedora, lo ve llegar, levanta las manos al cielo y dice... ¡Epa, mi nondas, hijo mío! ¿Qué traes tú ahí? Un perrito que me regaló mi madrinita. Pero la mamá solamente vio un pobre cachorro que estaba que se moría de frío. ¡Ay, Dios mío, epa, mi nondas! ¡Ay, su cristo! ¡Ay, vea, vea! ¿Qué hiciste con el buen sentido que te di al ser nacido? ¿Es esa la forma correcta de traer un cachorrito, digan ustedes, mis amiguitos de toda Colombia? ¿Es esa la forma correcta? ¡Claro que no! La forma correcta es que si tomes el perrito, le amarres una soga al cuello y se lo traigas caminando hasta la puerta de la casa. ¿Entendiste, pami nondas? Y el niño que... ¡Sí, mamita, ya entendí! La mañana siguiente nuevamente está bien contenta la casa de su madrina. ¡Ya esta vez le regalaron! ¡Un pan francés así de grande! Y el niño que se acordaba perfectamente de lo que su mamá le había enseñado el día anterior, toma el pan, le amarra una soga por toda la mitad y se lo trae caminando hasta que llega a la puerta de su casa. Cuando llega ya, su mamá, esa buena mujer que era muy gorda, negra y hermosa que estaba sentada en una vestidora, lo veía llegar, levanta las manos al cielo y dice, ¡Epa, mi nondas, hijo mío! ¿Qué traes tú ahí? ¡Un pan francés que me regaló mi madrina! ¡Ah! Pero la mamá solamente vio las migajas de pan que quedaban regadas en el camino. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, su Cristo! ¡Ay, ve a ver! ¡Ay, epa, mi nondas! Para que esos regalos lleguen bien, yo mejor los voy a buscar. A la mañana siguiente, la mamá se vistió bien hermosa como quien va para una fiesta y antes de irse le dice al niño, ¡Epa, mi nondas, acabo de preparar seis tortas de fresa! Las he colocado regalitas en el piso de la sala para que se fríen con el viento. Por favor, cuida de que no se las come el gato. Si te dan ganas de irte a jugar, pues pasa brincando encima de las tortas sin dañarlas. El paminondas se quiso respirando. Y como todo el que espera se desespera, pues el paminondas se desesperó. Le entraron muchas ganas de ir a jugar. Así que se prepara, toma impulso y da uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis brincos. Y al llegar al final de la sala, tenía seis tortas de fresa pegadas en sus pies. Nadie sabe cómo terminó el día de paminondas. Lo único cierto es que el pobre niño se quedó con las ganas de comer torta de fresa y colorín colorado. No cuento, es para tu rajo. ¡Ay, mi madre! ¡Qué cuento tan chévere! ¡Para mí este paminondas! ¡Ay, sí, porque ahora no se acaba de comer torta de fresa, 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 de fresa. ¡Ay, no! ¡Los trabalenguas son muy difíciles! ¡No, no, no! Pero yo conozco muchas personas que saben muy buenos trabalenguas, por lo menos la gente de Aracataca, a la que le doy un gran abrazo. ¿Sabes por qué Aracataca es importante? Sí, es importante porque hay nato también, ¿no? ¡No, mire! Aracataca es importante porque todos lo hablan con la A. ¡A, chau, maná! ¡Y también un saludo a los chicos de Serené! ¿Y por qué chicos de Serené? Porque todos lo hablan con la I. ¡Qué chau! Igual a mis amigos de Simití. ¡Uy, Simití! Sí, allá todos lo hablan con la I. La gente de los box, la gente de Chocó, la gente de Socorro. ¡No, ustedes todos lo hablan con la O! ¡Oh, Chocóro! ¡Oh, chau, chau! La gente, la gente que lo ha, que es de donde vienes tú. ¿De donde vengo yo? Sí, cuando todos lo hablan con la U. ¡Uy, Chocóro! Bueno, bueno, bueno. A mí me gustan mucho los trabajos. ¿Tú te sabes que trabajemos? Bueno, yo me sé como uno o dos. Y sí, 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 sí. Se me enreda la lengua, me muerdo. Bueno, pero dime uno de esos que te sabes. Bueno, a ver, a ver. ¡Compadre! ¡Comprenme un coco! ¡Compadre, coco no compro! ¡Compadre, coco no compro, coco no compro! ¡Guau! Tú eres buena para los trabalenguas. Mira, mira, este trabalenguas me lo enseñó mi abuelita. También me lo re-enseñó mi mamá porque me lo enseñaron dos veces. ¡Uy, qué buena! Para que no se olviden. ¡Ay, qué ché! Y es muy sencillo. Yo sé que tú te lo puedes aprender. Y los chicos que nos están viendo también se lo pueden aprender. Es fácil. Es así. Poquito a poquito, poquete, paqueta, poqueta, copita. En este paquete se lo aprendieron. ¡Está difícil! ¡Ah, es que se me había olvidado! Un pequeño detalle, perdón. Mi mamá y mi abuela me dijeron que si yo quería enseñar a alguien en trabalenguas lo tenía que hacer cantando. ¿Cómo es eso? Porque es que nosotros nos aprendemos todos cantando. Por lo menos, mira, dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho, diez y seis. Así porque ya aprendemos. ¿Cómo es cantar? ¿Y cómo sería con los trabalenguas? Ah, sería así. Poquito a poquito, poquete, paqueta, poquitas comidas. En este paquete, ahora sí se lo aprendieron. Bueno, creo que sí. Déjame probar. Dale. Ahí va. Dale. Poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito. Bueno, te apreté el ritmo. Pero dale, ¿cuánto? Ay, qué bonito. Ay, yo me olvidaba. Para que lo quieras aprender, para que lo quieras aprender, es que tengo que hacerlo cantando y en cámara. ¿Cómo? A ver. Ay, eso sí. Así se lo aprende más fácil y le dice así. Poquito a poquito, poquito a poquito, poquete en paqueta, poquitas comidas en este paquete. Ahora sí se lo aprendió. A ver. Dale, 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 dale. A ver. Dale, dale, dale. Poquito a poquito, poquito a poquito. A poquito a poquito. Pero es que no me lo logro, Pris. Sí. Ah, pero puedes aprender con Pris. ¿Cómo es eso? Por lo menos preguntando quién empaqueta. Voy a hacer énfasis en el que empaqueta. Mucho oído. Todo el mundo puede estar ahí. Atento. Poquito a poquito, poquete en paqueta, poquitas, coquitas en este paquete. Ahora sí, ¿qué es paqueta? Ya me la piqué, ya me la piqué. ¡Poquete! ¿Y qué paqueta, poquete? ¡Copitas! ¿Y dónde empaqueta, coqueta, las copitas en un paquete? ¡Ah! ¡Ah, qué buena, qué buena, qué buena, qué maleta! Sí, ya creo que es buena y que todos los chicos son muy buenos para los trabalenguas. Les voy a contar un cuento de trabalenguas. ¡Ay, lo quiero escuchar! Dale. Este es muy sencillo, se lo pueden aprender rapidísimo, se lo pueden enseñar a sus amigos, y ahí va. Este, dice así. Esta es la historia del niño con niño pericondiño que vivía con su madre, pericondiño, pericondiño, allá en el bosque godonte, pericondonte. La madre, codable, pericondiño, un día, muy coqueta, mira al niño con niño pericondiño y le dice, ¡ay, niño con niño pericondiño! Ve al bosque godonte, pericondonte, y atrapa una liebre, un liebre, un liebre, un liebre, para la cena, bocena, periconsena. El niño con niño pericondiño, pero obediente e inteligente, entró al bosque godonte, pericondonte, atrapa una liebre, un liebre, un liebre, pericondiño, para la cena, bocena, periconsena. Pero para la cocina atrás le faltaba una olla, godoya, pericondoya, caramboya, dijo el niño, godiño, pericondiño. Así fue que llegó a la casa de la vecina, cocina, periconsena. Le tocó la puerta y le dijo, vecina, cocina, periconsena. Mi madre, codable, pericondable, mando al bosque godonte, pericondonte, traigo una liebre, un liebre, pericondiño, para la cena, periconsena, pero para cocina atrás le faltaba una olla, godoya, caramboya. La vecina, cocina, periconsena, miró al niño, godiño, pericondiño, el niño, godiño, pericondiño, le dijo a la vecina, cocina, periconsena, ¿podría hacerme el favor de prestármela? La vecina, cocina, periconsena, le dijo que no. Y el niño, godiño, periconsena, regresó de la madre, godable, pericondiño. Madre, godable, pericondiño. Fíjate la vecina, cocina, periconsena, buscar una olla, godoya, pericondilla, para cocinarme, libre, pericondiño, pericondiño, le dice, niño, godiño, pericondiño, vuelve al bosque, godonte, pericondiño, y deja libre a la liebre, goliebre, pericondiño. Por eso, cuando en el bosque, godonte, pericondonte, aparecen unos cazadores, de la nada, aparece el niño, godiño, pericondiño, y le dice, ¡Ey! Si ven una liebre, goliebre, pericondiño, por favor, no la atrapen, déjenla libre. Tan, tan, colorín, colorado, vuelto, escapado, y tú, que no viste, ¿por qué tú no cogiste? Muchísimo disfrutar, nada más de escucharte, ya, ¡ay, se me enredó la cabeza! ¡Te sabes mucho, trabajadita! Sí, 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 bastante. María Chusera, que te va a su chosa, en eso pasó un pintado, y le dijo, María Chusera, déjame chosa. Ni te he hecho tu chosa, ni te he hecho la pena, ni te he hecho la chosa de María Chusera. Ay, es porque nadie sirva como sirva sin periódita. Porque si sirva como sirva sin periódita, pues porque sin periódita, no se te va a llevar. ¡Ah, qué montón! Por favor, escríbanos ahí en el chat cuántos trabalenguas conocen ustedes. Uno, dos, tres, cuatro, ¿cuántos, cuántos? Veinte mil trabalenguas. ¿Y ya se pueden arriesgar a escribirnos a los trabalenguas ahí en el chat? Ay, sí, la mano rápida que escriba en los trabalenguas más ronados. Bueno, pero mira, ya hemos contado historias para volar con la imaginación a través de la norma zungal escénica y a través de los trabalenguas. Ay, sí. Y hay otra forma. Bueno, hay muchas, pero hoy queremos compartir otra manera. Ay, sí, una donde representemos personajes. Sí, a través de la actuación. Ay, sí, a mí me gustaría ser por lo menos un caballero o un mosquetero. Uy, qué chévere. Así como historias de aventuras, de caballería. Ay, ¿por qué no contamos el Quijote de la Mancha? ¡Me encanta! ¡Ay, listo, vamos! ¡Búmbala, búmbala, 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 búmbala. Era alto, velladito, madrugador y aficionado a la cacería. En sus aventuras siempre lo acompañaba su queridísimo estudiante, Sancho Panta. En una de sus salidas, hacia el mediodía, divisó don Gijote treinta o cuarenta bolinos de tiempo que habían en un campo y le dijo a Sancho. La suerte está de nuestro lado, digo Sancho. Ahí podemos ver a un grupo de gigantes con quienes pienso en tratar batalla. Con sus despojos empezaremos a enriquecernos, porque es cosa buena eliminar a esas malas gentes de la tierra. ¿Qué gigantes? Aquello de los brazos garros. Eso no son gigantes, señor. Si no muertos, y los que parecen brazos, pues son las aspas que ruidas por el viento hacen andar la piedra del bolino. Ya se ve que tú no sabes nada de aventuras. Son gigantes. Y si tienes miedo, ve a un rincón mientras que yo solo lucho contra ellos. No huyáis, pigues y cobardes y caburas, que es un caballero solo quien os acometa. Le levantó un poco de viento y las grandes rascas comentaron a mover. ¡No penséis que me vais a asustar por mucho que me vais a esos brazos! Encomendándose de todo corazón, vida dulcinea, bien protegido con el escudo y la lanza en la mano, envistió a todo galope contra el primer hino que escultó, y al dar en el aspa, lo revolvió el viento con tanta furia, que hizo de lazos la lanza llevándose por delante a caballero. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! Pero no le dije que no era más tu mil hino de cierto. Calla, señor. Porque las cosas de la guerra y del amor están sujetas a cambios comunes. Y estoy seguro que aquel brujo llamado Prestón, que en otra ocasión se robó mi biblioteca, habrán formado a aquellos gigantes embolidos de viento para que uno pueda luchar contra ellos. Pero poco podrá el poder de sus malas artes contra el verde espada. Aquella mañana la pasaron entre unos árboles. De uno de ellos desgafó Don Quijote en una trama que le pudiera servir de lanza y le moló el hierro de la que se convirtió. Al amanecer, emprendieron de traigo la marcha. ¡Santo, ¿por qué te quedas atrás? ¡Ay, mi señor Don Quijote! Algo le ha pasado a mi burrito, ha tocado las vadas y no quiere seguir caminando. ¡Ja, ja, ja! ¡Falte, salto! ¡Qué divísimo, Santo! Para que el burrito pueda caminar, lo que debes hacer es caminarte. ¡Pero cantarle a un burro! ¡No me sé ninguna canción para un burro! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy cantando! ¡La vida es mejor! ¡Si quieres, lo te puedo enseñar! Y así fue como Don Quijote desde el pasante de una canción. Esta canción es muy bueno que se la aprenda, porque por ahí cualquier día uno no sabe de casualidad que uno va paseando en un burro, el burro no quiere seguir caminando y si uno le gasta esta canción, ¿sabe el problema? Exactamente, ¿el burro va a poder caminar? ¡Claro! ¡Sí, sí, sí! ¿Cuál era la canción? La canción es muy fácil. Dice así. ¡Arre, arre, arre, burro, zum, zum, zum! ¡Arre, zum, zum, zum! ¡Burro, zum, zum, zum! ¡Arre, arre, arre, burro, zum, zum, zum! ¡Arre, zum, burro, zum! ¡Arre, zum, zum, zum! ¿Es difícil o es fácil? ¿O es más o menos? No, es muy fácil. Esto es como los trabalenguas, te lo puedes aprender con diferentes truquitos. ¡Ay, sí, verdad! Por lo menos vamos a hacer algo, que cuando digamos arre, hacemos una palmada. Palmada cuando digamos arre, papá. Listo, listo, ahí va. Y dice, arre, arre, arre. Vamos a repetir otra vez. Palmada, arre. Listo, listo. Arre, arre, arre. Perfecto, muy bien, muy bien. Vamos a ver cómo lo están haciendo. Sí, sí, lo están haciendo. Sí, lo están haciendo. Entonces, cuando damos burro, vamos a hacer así, como cuando el burro va caminando. Vamos a patear. Exactamente, exactamente. Entonces hacemos arre y burro. Dale, dice. ¡Arre, arre, burro! Ahora vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo otra vez. Otra vez, tal, tal. La segunda, tal. Ahí va. Arre, 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 burro. ¿Lo están haciendo? Muy bien, muy bien. Claro, papá. Y las mamás que me malditas. Bueno, ¿ahora qué haríamos cuando digamos zoom? Bueno, cuando los turistas van caminando a muy contento y venían sus corazas haciendo zoom, zoom. Entonces vamos a aprovechar nosotros para poder dar palmadas al que tenemos al lado diciendo zoom, zoom. O sea, como imitando como el movimiento de la cola del... Exactamente, pero con la palmada que mi amigo que tengo al lado. Entonces, claro, fíjese al lado de la mamá, del papá, del abriguito para que pueda salir así como el piquita que va a meter. Entonces son tres cosas ya. Arre, palmada, burro, zapateo y zoom. ¡Ay, está fácil! ¿Qué dice? Arre, 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 burro, zoom, zoom, zoom. Arre, zoom, 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 burro, zoom, zoom, zoom. Arre, 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 burro, zoom, zoom, zoom. Arre, zoom, burro, zoom, arre, zoom, zoom, zoom. ¡Ah, sí, está fácil! Pero bueno, yo lo que veo es que estos papitos son los que van más lejos. Los chicos se lo aprenden rapidísimo. Ah, y entonces, ¿qué hacemos para que los papás se la aprendan más rápido? Y sí, pues vamos a hacerla a la velocidad de papá. Yo soy mamá también. Yo también soy papá. ¿Cómo sería esa velocidad? Bueno, sería arre, arre, arre. Encapa la letra. Bueno, ni modo, encapa la letra. Listo, ahí va. Ahí va. Arre, 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 burro, zoom, zoom, zoom. Arre, zoom, 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 burro, zoom, zoom. la segunda arre, 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 burro zoom, zoom, zoom arre, zoom, burro, zoom arre, zoom, zoom, zoom ¡Genial! Sí, ahora a velocidad de chicos ¿Y cómo es eso? ¡Ya me dio ni espejo! ¡Eso! ¡Rapidísimo! ¡Ay, bueno! Listo, un, dos y tres arre, arre, burro, zoom, zoom arre, zoom, zoom, zoom burro, zoom, zoom, zoom arre, arre, burro, zoom, zoom arre, zoom, burro, zoom, arre, zoom, zoom ¡Ella! ¡Me hicieron muy bien! ¡Muy bien! ¿Y qué pasó con el burro? ¡Pues vamos a ver qué pasó! ¡Ahí va! ¡Pumba, pumba, 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 pumba ¡Mi señor Don Quibone! ¡La canción funcionó perfectamente! ¡El burro ya está caminando! ¡Muy contento! ¡Eso me alegra mucho, querido Sancho! Por el mismo camino vieron venir hacia ellos un carro lleno de banderas reales y creyendo que se trataba de una nueva aventura Don Quibote se acercó a hablar con el capitero y otro hombre que venía asentado junto a él ¡Deteneos, amigo! ¿Qué carro es ese y qué lleváis en él? ¡El carro es mío! ¡Y che, che, che! ¡Ay, un salto para boca! ¡Ay, sí! ¡Ay, disculpe! Llevo unos leones enjaulados para el rey la bandera son señores de que lo que llevamos es de su majestad ¡Y son grandes esos leones! Yo soy el leonero y nunca los he visto tan grandes Son macho y hembra y están hambrientos ¡Dejadnos pasar! Pues pronto tendremos que darte de comer ¡Leoncitos! ¡A mí! ¡Leoncitos! ¡A mí! ¡Señor leonero! ¡Abre la jaula y echa esos leones afuera! ¡Que les haré reconocer mi valentía con el poder de mi espada! ¡Y daos prisa! ¡Osted deja ver enganchado al carro! ¡El carretero soltó las mulas y salió por ella a esa otra prisa! Sancho Panza intentó convencer a don Chicote de que un caballero andante diera cuerpo un valor pero no con temeridad ¡Cá! Como no lo consiguió se marchó también El leonero se subió en la primera jaula donde estaba el león macho que era el más grande la vio de Paragán y el león miraba a don Quijote con unos ojos que parecían llamas ardientes Don Quijote bien protegido con el escudo y la lanza en la mano miraba directamente al animal pero el león no haciendo caso de ingeniería y de bravada le dio la espalda a don Quijote y con gran plema ¡Se volvió a echar en la janta! Don Quijote mandó el leonero ¿Por qué no le puse a Cucupato para que no echa afuera? ¡Eso no lo haré, doctor! Porque al primer que haría pedazos y a mí el león tiene abierta la puerta puede salir o no salir o el luchador sólo está obligado a incitar a su enemigo y a espiarle y este no acudir cualquiera deshonrado y el que le espera ¡Claro, marajón! ¡Noramente, no! ¡Claro! ¡Sí, pierdo la razón! ¡Claro, marajón! Don Quijote hizo señas a los que esperaban a lo lejos el resultado de la aventura el carreteo volvió con las cunas su hijo que les contó todo lo que había sucedido ¿Te das cuenta querido Sancho? ¡Ah! ¿Valen acaso los encampados? ¿Tambientos contra la verdadera valentía? Luego se volvió el leonero y le entregó dos moneditas de oro y le hizo prometer que le contaría su compañía al mismísimo rey y si su majestad el rey te pregunta quién hizo talosadía tú le dirás que fue Don Quijote de la Mancha el caballero de la triste pílota o mejor aún el caballero de los leones como es que le llamaré de ahora en adelante Don Quijote y Valeria está en su pecho imaginándose que era el caballero más valiente del mundo No te quedes atrás querido Sancho y vamos en búsqueda de más aventuras y colgados esta historia salió como un poete y a mí me encantan historias de aventuras donde pasan cosas increíbles la historia como la de este caballero hay mucho tipo de historias claro a mí además de estas me gustan las historias que explican cómo suceden ciertas cosas el origen de ciertas cosas ay sí cómo nacieron las montañas cómo se crearon los mares cómo se formó el primer arco iris tú te sabes una historia sobre cómo se formó el primer arco iris una historia bien bonita cómo se formó el arco iris ay bueno dale cuéntela pero antes de contar esa historia a mí me gustaría que los chicos me escriban y las chicas me escriban ahí en el chat ellos qué saben sobre cómo se forma el arco iris ustedes qué saben ah si se saben alguna historia pero hay una hay un no sé derronto en naturales en la existencia biológica biología les han enseñado algo de la lluvia del sol no sé qué les han dicho a mí me han enseñado sí a mí me enseñaron una manera bien bonita para hacer que salga el arco iris yo se las voy a compartir dale eso compártela compártela bueno hace mucho tiempo en un reino muy lejano vivían un rey y una reina que tenían una sola hija o una princesita y la tenían muchísimas entonces la tenían súper consentida el día que la princesita cumplió su primer añito hicieron unas fiestas enormes gigantes invitaron a todos los personajes del bosque invitaron a las hadas invitaron a las brujas pero eran brujas buenas invitaron a los duendes invitaron a los enanitos verdes invitaron a los pirujos invitaron a rey porque era una pachanga pero con todas las de la ley entonces la fiesta estaba bien buena estaban todos bailando así se cultiva y se culta se cultiva y se culta se cultiva y se culta hicieron tanto ruido en esa fiesta porque estaban todos muy felices que la música y el sonido salió del castro se cultiva y se culta se cultiva y se culta se fue metiendo en el bosque se cultiva y se culta se cultiva y se culta y allá en el bosque había una bruja que no había sido invitada a la fiesta porque una bruja mala y la bruja estaba durmiendo a pierna su venta de pronto la bruja sintió que un ruido se le fue metiendo por el oído se cultiva y se culta se cultiva y se culta y la fue como sacando de la cama se cultiva y se culta se cultiva y se culta y la fue sacando de su casa se cultiva y se culta y la fue sacando por el bosque se cultiva y se culta cuando la bruja vino a darse cuenta estaba frente al castillo del rey y la reina se dio cuenta que había una fiesta que estaba lo más de buena y que ya no la habían invitado y se puso verde de la ira le salieron muchas perrugas y dijo por no haberme invitado a esta fiesta le haré un conjuro a la princesa para transformarla en un animal muy feo la reina y el rey se enteraron de lo que había dicho la bruja entonces se preocuparon mucho y estaba muy pendiente de la princesa si la princesa quería ir a jugar pues jugaba acompañada si la princesa quería ir al colegio pues iba al colegio acompañada a todos lados la princesa no se quedaba sola en ningún momento pero el tiempo pasó y la bruja no hizo nada y a los papás de la princesa se les olvidó la promesa que había hecho la bruja y un día que la princesa cumplía 15 años decidieron armar otra celebración muy grande para festejar el quinceañero de la princesa y como todos en el castillo andaban ocupadísimos inflando globos con las serpentinas que si la torta de cumpleaños y todo el mundo corriendo así como estresado la princesa aprovechó el descuido para salir sin que nadie la viera a bañarse en un lado que estaba cerca del castillo y eso fue lo que aprovechó la bruja para vimbarse de la princesa prepararé un brebaje para transformar a la princesa en un animal muy feo necesito dos antenas de cucaracha una colita de ratón y dos orejas de murciégalo ¿ustedes qué dicen? ¿la transformo en sabo o en cuelvara? ¡ay ya sé! no me digan nada ya sé que la voy a transformar la bruja metió el brebaje que hizo en un castillo así chiquitico se fue antes que llegara la princesa destapó el frasquito lo regó en el lago para que cuando la princesa se metiera a bañarse se transformara en un animal muy feo pero la madrina de la princesa era un hada y como las hadas son mágicas el hada rápidamente sacó su varita y deshizo y con juro entonces cuando la princesa se metió a bañar no se transforma en un animal feo pero el cabello se le empezó a poner largo 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 y se le puso de siete colores rojo anaranjado amarillo azul verde añil y violeta cuando la princesa se vio que tenía su cabello tan largo y de siete colores bueno no se sentía muy cómoda entonces decidió irse a vivir a la montaña más alta del mundo pero allá hacía muchísimo frío y la princesa vivía muy triste por ese motivo a mí se me ocurrió yo que soy la autora de este cuento se me ocurrió ayudarle a la princesa yo le inventé una canción a esa princesa para que ella pueda llamar al sol y le dé calorcito porque con el calorcito uno se pone más contento bueno yo inventé esa canción se la enseñé a la princesa y ahora se la voy a enseñar a la princesa también de esa manera los niños por ejemplo que viven en Bogotá los que viven en el Huila ay que hace mucho frío los que viven en todas esas zonas donde a veces no sale el sol pueden cantar esta canción para que antes el sol sale ojo que la canción la inventé yo pero yo se la comparte dice así sol solecito caliéntame un poquito hoy y mañana y toda la semana ¿conocían esa canción? ay están diciendo que esa canción no la inventé yo bueno pues si ustedes se la saben entonces ayúdenme a cantarla pero bien fuerte para que el sol salga bien potente y le dé mucha alegría a la princesa a la cuenta de tres vamos a cantar todos juntos a la una a la dos y a las tres sol solecito caliéntame un poquito hoy y mañana y toda la semana y cuando el sol escucha que le canta en esa canción se pone bien contento y saca sus rayos luminosos así la princesa entonces también empieza a recibir el calorcito y ya se pone muy feliz suelta su largo cabello de siete colores la brisa la extiende hasta el otro lado del mundo y ahí en este momento es que podemos ver el arco iris genial que bonito entonces el arco iris es el cabello de la princesa claro de siete colores que hermosa la princesa ay mani pero nosotros no solamente contamos con el cuerpo con personajes como decimos con el tipo con trabalenguas cuentos que hablan sobre cómo se crearon las cosas sino que también contamos con títeres ay los títeres son divinos ay sí son divinos a ustedes les gustan los títeres chicos y chicas dicen que sí entonces vamos a yo tengo un títeres que es el abuelo sapo y el abuelo sapo también tiene una historia sobre cómo nació la arco distinta a la que yo me hice sí distinta será que lo llamamos ay a mí me encantaría escucharla vamos a buscarlo abuelo sapo abuelo sapo abuelo sapo abuelo sapo abuelo sapo abuelo sapo por favor ¿dónde está? ¿dónde está? vengan a cámaras que los tenemos aquí vamos a llamarlos todos fuerte a la cuenta de abuelo sapo fuerte listo a la una a la dos y a la tres abuelo sapo hola ay que me da pena ay abuelo sapo porque me da pena es que hay muchos niños están todos los niños y me da pena no tenga pena que los niños y las niñas son nuestros amigos hola amiguitos hola abuelo sapo ¿cómo estás? yo estoy bien y estoy muy contento de que me hayan invitado también para contar historias uy que chévere chicos porque estamos contando historias para volar con la imaginación ay que chévere a mi me gusta volar y también saltar abuelo sapo y esta mochila y este sombrero tan bonito que usted está usando ¿de dónde son? ay mijita porque yo soy de la costa norte colombiana soy de un sapo de la costa norte colombiana y por eso tengo mi mochila y mi sombrero fuerteado ay me encanta abuelo sapo abuelo usted de la costa norte colombiana si hay niños y niñas que nos están viendo de la costa pacífica ay un abrazo a todos los chicos de la costa pacífica y hay niños y niñas desde San Andrés ay a los chicos de San Andrés vengan que chévere yo tengo muchos años ay que bueno y también a los chicos del Amazonas y a los chicos del Pacífico también y de la región Andrés y a todos los chicos de toda Colombia porque usted no nos cuenta ah si a mi me gusta contar historias como te decía y también tengo una historia que habla sobre como se creó el arco por favor no hay que no de la historia bueno pero yo necesito una escenografía porque tú sabes que yo soy un artista de talla nacional e internacional escenografía sí porque yo soy un artista de talla nacional e internacional pero yo no sabía nada de escenografía ah pero entonces ¿por qué no le dices a Juan? es que no y que me iba a traer la escenografía ¿y escenografía? ¿dónde está? tranquilo tranquilo vamos a Fernando Fernando por favor y salga de la bruto ¡ay! cuidado lo que se sabe es que la bruto guardó aquí algo muy grande él guardó él guardó aquí guardó guardó una una montaña ¡guau! no lo puedo creer ¿por qué la duro sapo? ¿cómo hizo para guardar aquí una montaña? ¡es hermosa! ah bueno sapo ahora sí ya puse tu escenografía por favor cuenta tu historia hola chicos oh ya está la sierra alejada de Santa Marta un abrazo a todos mis amiguitos de la sierra espada de Santa Marta les voy a contar esta historia un día estaba muy contento paseando sierra espada de Santa Marta saltando aquí para allá de la arena cuando me trompo escuché un ruido muy extraño era algo raro un aretero entonces me senté y sentí después algo muy extraño una sensación rara como si alguien o algo me estuviera mirando ay tenía tanto miedo que decidí voltear lentamente no está ¿dónde está? ¿dónde está? ¿lo están viendo allí? ¿qué dice? ay veo que están escribiendo algo está acá atrás pero yo no lo veo bueno como la sensación se había ido muy tranquilo me senté a descansar y una vez más algo o alguien me estaba mirando ay yo tenía tanto y sentía como se acercaba lentamente así que como tenía mucho miedo decidí voltear despacito ¿dónde está? ¿dónde está? ¿está allí? ¿allí dónde? dice está allí no lo veo y por acá y por acá bueno atrás atrás vengo es mi colita bueno como una sensación se había ido decidí pasear saltando por la sierra que paga de Santa María disfrutando de sus paisajes muy contento de la linda aranjita y como un birrosaco yo se cansa me senté nuevamente a descansar cuando de pronto una vez más algo o alguien me estaba mirando ay sentía tanto miedo que volteé despacito no está tengo que pensar una forma para poder mirar lo que me está mirando bueno ¿qué dicen ustedes? ¿está o no está? escriben diciendo que no está y unos dicen que sí está pero yo no veo nada bueno más tranquilo me sentía descansando cuando de pronto una vez más esa sensación algo o alguien me estaba mirando esta vez decidí voltear lo más rápido que pude van a poder atrapar aquello que me estaba mirando el pájaro de los siete colores vaya creo que hoy te la ve tampoco sí 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 cómo no primero yo me subo en la espalda del pájaro de los siete colores antes de que tú me comas a mí ¿qué? sí mira cómo será que una vez me metí en la espalda de una ballena y duré tanto tiempo pegado allí que le salió una jocopada y desde ese entonces le llaman la ballena jocopada ¿qué? y si no me crees hagamos una jocopada ¿pero cómo? bueno tú me dejas subir en tu espalda ajá te sacudes si tú me tumbas me comes pero si no me tumbas te vas a ir volando hasta el otro lado del cielo y no vas a no estar capaz ni a los sacos ni a las ranas ay sí cómo no ¿qué dijiste coronel? pues no voy a caer en tu cuelito ay entonces es verdad lo que todo el mundo dice de ti ¿qué? ¿y qué es lo que dicen de mí? no te voy a contar ay no, no, no por favor cuéntame bueno te voy a contar de ti dicen que no después vas a decir que yo soy tisposo no, no, no no voy a decir nada me cuelos de la curiosidad bueno mira de ti dicen que no no te voy a contar porque después van a decir que yo soy tato no, yo no diré eso por favor cuéntame bueno mira de ti dicen que no, mejor ay ya, ya, ya cuéntame qué bueno, ya, ya, ya te voy a contar te voy a contar que desesperado eres pero siento siento bueno bien bien dicen las malas lenguas ajá y la mía que no es muy buena sí pero que te quede claro que no soy yo no que la gente es chismosa ajá que para echando chismes aquí para ya, 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 ya para acá sí por menos los sabros que son chismosos yo no ay, bueno ya, sí bueno, mira dicen las malas lenguas y la mía que no es muy buena que el pájaro de los siete colores es miedoso que es un cobarde que sus plumas ni pu ni fa ay, ya me estoy cabriando yo estoy muy valiente bueno, si eres muy valiente déjame montar en tu espalda si tú me tumbas me compras pero si no me tumbas te vas a ir volando hasta el oh llenado del cielo y no vas a molestar jamás ni a los sapos ni a la rada bueno está bien súbete pero si te caes te como está bien si yo me caigo me como sí bien súbete tanto no te tropieces te como ok si te tropiezo me comes ajá bien súbete claro como un resbalón ya te como como un resbalón me comes no te caes suquit por favor ay, bueno pero desesperado ay, bien súbete y así fue como yo me pude subir en la espalda del pájaro de los siete colores y él empezó a saltar llorando y diciendo ay, no por favor bájate bájate no me bajo no me bajo estás muy pescado bájate por favor no es porque no me bajo no me bajo ay, ya no te puedo tomar bájate bueno, me bajo pero con una condición la tristea escuta muy bien cuando yo me baje te vas a ir volando hasta el al lado del cielo y no vas a contestar jamás ni a los sapos ni a las ranas sí, está bien pero bájate ¿me lo prometes? lo prometo ay, muy bien muy bien y así chicos fue como se fue volando el pájaro de los siete colores y no fue el saldo ni a las ranas por eso cuando va a llover o cuando deja de llover que es cuando salimos los sapos y las ranas a cantar el pájaro de los siete colores y todos los demás pájaros se van volando al otro lado del cielo mientras vuelan con sus plumas crean el arco y ¡qué buena historia abuelos sapos! me encantó me gustaría contar de todos que ellos y niñas que están viendo esta historia que esta escena la del abuelo sapo con el pájaro de los siete colores forma parte de un espectáculo que vamos a cenar muy pronto ¡ah! sí que ganó venga de creación en el campo del fíter que es otorgado por el Ministerio de Cultura sí, sí, sí por eso yo dije que era un artista nacional con talla también internacional así que todos los niños y niñas están aquí y nos invitamos para que el día sábado 15 de noviembre se conecten a través del canal de YouTube de la Corporación Cultura Naves si quieren ver la historia completa pero hoy queríamos aprovechar que hay tantos niños y niñas de toda Colombia para que pudieran ver en primicia un avance de lo que más piensas ahora de ti pero no solo los sapitos contamos historias ay, ¿quién más puede contarnos historias? la sapita también sabe contar ay, qué bueno entonces ahí vamos una sapita que nos cuesta ay, bueno bueno, voy a buscar a la vecina espérenme un momento espérenme un momento eso, muy bien espérenme un momento pero mientras tanto vaya, vaya hay que preparar la escenografía bueno, ¿qué hacemos? yo soy guardo esta montaña que es muy pesada y yo voy buscando a la vecina vecina sapo vecina sapo venga por favor vecina sapo vecina vecina sapo ay, Dios mío no lo puedo creer cuántos niños hay aquí conectados mira tú vecina sapo aquí te traigo espérenme un escenografía hay muchos chicos conectados sí, sí aquí mira un bosque ahí está vecina ay, me encanta este bosque yo les quiero contar a todos los niños y niñas que están aquí y esto es de transmisión que hoy les voy a traer un cuento pero para este cuento yo voy a traer un amigo mío con un puro peligroso pero como es mi amigo no me preocupen que esto va a cortar bien nada más para poder cortarle la historia no, no, no no, no ay, no pero un momento un momento no, venga todavía no, venga todavía espérenme que yo empiezo con la historia y usted aparece en el momento que le corresponde ah, bueno entonces no va a aparecer cuando yo me envía a pasión sí, sí porque ese es el aspecto sorpresa un momentico y dice así un día yo andaba dándome un paseíto por mi lado bien contenta puede 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 cuando de pronto escuche una voz muy rara no, no no, no no, no no, no no es que puede ser no, no no ay ay subito bendito un caimán ay subito bendito una secretaria ay no puede ser señor caimán no sé que está haciendo por aquí yo me iba para barranquilla junto pero de pronto me dieron mucha hambre y ganas de comer esa pista ay Dios mío bendito no puede ser que me pueda ayudar en este problema ay señor caimán yo le voy a decir una cosa no es bueno que usted coma esta zora porque le puede hacer daño para su gestión y no va a poder ir al baño ay 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 y de cuando una saprita se preocupa por la salud de un caimán ay no yo lo que no quiero es que le pase nada malo señor caimán todo por esto ay yo lo que creo es que está haciendo para que no te coma pero mira te voy a comer no me lo comemos bonito señor caimán sí antes de comerme usted debería de vestirse bien mire mire usted que a esa camisa le hace falta un botón ¿cómo así que a mi camisa le hace falta un botón yo tengo dos botones ahí lo puede intentar no mano disculpe disculpe señor caimán no se mueva mucho mire que le voy a mostrar a todos los niños que están viendo tiene un solo botón le hace falta uno usted no puede comer así yo tenía dos ¿dónde está el otro botón? ¿dónde está el otro botón? ay pero no tranquilo señora caimán qué vergüenza qué vergüenza tranquilo señor caimán no te estrés mire que a mí me gusta mucho ayudar a la gente yo lo puedo ayudar a encontrar su botón bueno vamos a buscar mire por aquí tengo dejo el castellón ay Dios mío ay ¿dónde está la ay abuelo? señor ay perdón que me acude a mi amigo el abuelo señor caimán qué mire lo que acabo de encontrar ah un botón yo creo que este perfectamente puede ser su botón señor caimán porque mire es blanco y redondo como el que usted lleva en su camisa déjeme déjeme sí es blanco y redondo como el que yo tengo en mi camisa pero para poder ponerle ese botón tengo que quitarle la camisa y me da mucha vergüenza la señora caimán que se entere que es un maldito el señor caimán que dice para la verdad que estuvo por ahí descamisado eso es rapidito y así te vas a dar bien vestido venga por acá venga por acá señor caimán eso no va a demorar nada ay Dios mío qué problema pero mire ya una nada y ya está ya está listo señor caimán vamos a ver vamos a ver claro cuántos botones tengo ahora a ver todos los niños que están ahí cuántos botones tienes uno y dos y son redondos y blancos ay sí son redondos blancos y grandes y son dos botones uno y dos muchísimas gracias muchísimas gracias señor saco y qué reprisa que yo me la iba a meter a usted a la señora Ana qué dirán no 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 le voy a decir yo yo no le voy a decir a nadie pero caimán y bueno ya que usted no me quiere comer pueden ser amigos qué tal si le parece si usted me lleva en su pateo para Barranquilla que yo también quiero conocer tú lo que quieres es ir a gozar de las playas sí me gusta mucho esta tierra caliente bueno bueno sube de mi espalda sube de mi espalda y nos vamos para la Barranquilla adiós que si la saco y adiós señor caimán adiós adiós ay que fueron la vecina sapo y el señor caimán pero nos dejaron una historia poquita de solidaridad sí exactamente mira como la vecina sapo adiós señor caimán a buscar su botón miren yo tengo aquí muchos botones a buscar su segundo botón de la camisa y ya quedaron sus amigos exactamente y también me gustó la historia del abuelo sapo ay el abuelo sapo y la vecina sapo son amigos y tienen muchas historias que pronto las van a conocer ay que no ay guay que chévere bueno aprendimos a contar de mis formas con narración moral escénica es decir con tu nuestra voz con trabalenguaje con personajes acuación ay sí como el chico de la mancha y con pibes ay sí como el abuelo sapo y la vecina sapo y ya con esto nos despedimos ustedes ay que chévere le hemos pasado muy bien yo le estoy aquí muchísimo ay yo también espero que ustedes hayan pasado muy bien y bueno esperemos que nos volvamos a ver en otra ocasión listo hasta la próxima muchas gracias Mayerlis Beltrán y Fernando Cárdenas de la Corporación Cultural Nave por enseñarnos y compartirnos tantos cuentos trabalenguas y títeres fue una tarde llena de sonrisas recuerden que las experiencias para jugar narrar explorar crear y aprender son transmitidas a través del canal de YouTube de Colombia Aprende todos los miércoles y viernes a las 3 de la tarde también pueden sintonizar Profe en tu Casa todos los días de 10 a 11 de la mañana por Canal Institucional y Radio Nacional de Colombia si tienes comentarios sobre esta experiencia no dudes en compartirlos con nosotros en la encuesta que encontrarás en la descripción del evento de nuevo muchas muchas gracias por acompañarnos y te invitamos a disfrutar de los eventos que el Ministerio de Educación Nacional tiene para ti que el Ministerio